Hace una típica mañana de la bella bogotana En Bogotá, de belleza sin igual El prisma de la belleza es incomparable Durante el día, durante la noche En el momento, por ejemplo Hace una mañana De resplandor solar Picante, picante, picante La mañana fue fresca Pero luego Este sol picante De este sol picante Puede venir una frescura Incomparable Hasta sereno Hasta la lluvia Ese es el prisma de belleza Incomparable Bogotano 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 De repente De repente Lo más lindo Una sombra Un resplandor Una lloviza Un resplandor Etcétera, etcétera, etcétera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!